¡Andrés Moncoya! La voz de la noticia en Colombia. ¿Cómo va el balance de ese primer año en un medio tan importante y en un espacio también tan exigente? Ha sido muy satisfactorio. Hasta hoy ha sido una experiencia que ha estado marcada por el crecimiento, por el desarrollo en todos los sentidos, pero ante todo ha sido un proceso de agradecimiento con la gente. Y eso ha sido lo más bonito, porque la aceptación, el cariño, el estar con las personas afuera y adentro, en todas las experiencias que tenemos desde Noticias Caracol, me ha llevado a eso, a hacer lo que realmente quería hacer desde que llegué, y era estar más cerca a la gente aquí en Bogotá. Porque ya en Medellín, digamos que había un trabajo, ya había un proceso, un avance importante en Caracol, en Medellín, pero estar aquí en Bogotá era ese reto adicional, el reto de dar lo mejor como periodista, pero estar con ese cariño de la gente y sentirlo en la calle. Y eso pasa, y eso me tiene supremamente contento, pero agradecido, y aprovecho el espacio desde ya para decirles a todos gracias, gracias, porque me he sentido completamente acogido, bienvenido y querido. Y eso no siempre se logra. ¿Por qué crees que, y pues lo tenemos aquí en la información, que ha sido más que un crecimiento a nivel profesional, ha sido un crecimiento, un desarrollo, una evolución a nivel personal, casi que una prueba de vida? Porque ha sido un proceso de transformación en todos los sentidos, desde cuando tomé la decisión de decir, bueno, voy a irme para Bogotá a darme una oportunidad, no solamente como profesional, tal vez la principal razón fue, hagamos una transformación desde lo personal, desde lo que puede implicar el hacer un cambio de fondo, de raíz, y el adentrarme en ese proceso y en ese viaje ha sido retador, porque no crean, no es fácil el decir cambio, cambio todo. ¿Tu mundo? Y además los países que son tan arreglados a tu tierra, Dios mío, cambiar de Medellín. No es fácil sacarlos de allá, ¿eh? Que son tan unidos, tan familiares, llegar acá, solito. Sí, aunque yo he tenido la oportunidad también de estar mucho entre Medellín y Bogotá, porque mi hijo está allá, porque Pedro está en Medellín. Entonces, el gran Pedro. Bueno, sí, esa ha sido mi mayor también forma de no perder la conexión con Medellín y con todo lo que tengo allá, pero de aprovechar también todas las oportunidades y todo lo que esta ciudad ofrece desde cada lugar que tú la veas, porque Bogotá es una ciudad maravillosa, maravillosa. ¿Ya has tenido al aire hasta ahora algún cacharro, algo que haya pasado, que se haya vuelto viral? Porque casi todos los presentadores de noticias en algo los han cogido al aire como fuera de Barça. Como comiendo de una coca o de pronto con algo. O pronunciando algún nombre de un periodista. Estar en vivo no es fácil. No, no, no vamos a decir apellido. ¿Se ha pasado algo así o te ha salvado hasta ahora? Está invicto. Me ha ido bien, no me ha ido bien, no me ha pasado. Estar en vivo es muy difícil. Hasta ahora, pero es muy normal. Pues somos, primero somos seres humanos que cometemos ocasionalmente errores. Y que tosemos en cualquier momento. Ustedes lo saben. Y otras cosas. Y estamos en vivo, nos podemos ahogar, nos podemos enredar con algunas palabras, confundir con ciertos nombres, con apellidos también. Pero hasta ahora no, me ha ido bien, hasta el momento me ha ido bien. Bueno, entonces seguiremos viéndote en esta franja, disfrutando sobre todo de la manera como lo haces, porque tienes una frescura. Y ahora ha cambiado tanto el estilo de contar noticias que llegar a la parte esa, orgánica, de conectar con el público, pues es fabuloso. Y lo tienes. Y es la mejor parte, ¿sabes? Porque eso también a nosotros como profesionales nos invita a estar de verdad en los zapatos del otro. A ser más empáticos. Con lo que el otro está también esperando. Y a romper esas barreras que muchas veces se genera incluso a través de una pantalla. O de un dispositivo, cualquier pantalla que sea. Pero estar más ahí, estar y tener la posibilidad de entender de una mejor forma a esos personajes que son los que alimentan nuestro trabajo. Porque finalmente la gente es la protagonista. Siempre lo hemos dicho y siempre lo vamos a decir. Y en Noticias Caracol lo vamos a sostener. Y por eso hoy en cada espacio que tenemos decimos estamos del lado de la gente. Y primero la gente. Porque finalmente eso es el periodismo. El periodismo es un ejercicio de educación pero de servicio. De servicio a los otros. Y también has estado al lado de esta gente. Vamos a analizar sus facetas. Vamos a conocer un poquito más a este ser humano. Que mira quién aparece en esta caseta. Vamos a ver cómo nos va en esta faceta. Con la hija con usted. De nuestro hijo les puedo decir. Es un hijo maravilloso. Y entre de nosotros. Todos los días nos llaman y andamos con nosotros. Mucha gente. Y entonces hijos te sigan tus manos. ¡Ay, divino! Don Abraham y Doña María. ¡Qué nombres además! No Abraham, María. Sí, con un beso. Nombres poderosos. De besos. Como responsabilidad. De alguna historia. No, y además. Como responsabilidad. Físicamente concuerdan con todo eso. ¡Qué belleza de papitos! Sí, ese ha sido el principal motor de vida. Desde el principio. Desde hace ya. Ya, no, pues es que antes de comenzar en todo este proceso profesional, ¿no? En el personal, desde muy niño. Y a ellos es que les debo justamente eso. Eso que hoy, de pronto, hoy estoy viendo de otra manera, en otras facetas, con otras personas. Pero ellos siempre serán ahí los más importantes. Te cualifican como constante, como una persona alegre, que siempre tiene una actitud positiva ante la vida. O sea, cuando hay un bajonazo, ¿de dónde te apoyas? ¿Cuál es tu punto de quiebre? El punto de quiebre creo que, o ese, no, a muchos factores. Yo creo que somos vulnerables. Pero tú eres más emocional, eres... Yo soy más emocional que racional. Aunque trato de ponerle mucha racionalidad a ciertos temas que es importante tratar de aterrizarlos y de verlos desde distintas perspectivas, para no perder el foco. Pero somos muy vulnerables y es normal, hace parte de nuestra naturalidad y es de nuestra esencia también el dejarnos tocar. Como punto de quiebre, algunas veces estar lejos, por ejemplo, de mi hijo. Claro. Pues es de pronto lo que más me cuesta. Muy fuerte. Porque a pesar de que también estoy con él, de que lo veo, por gracias a Dios la tecnología y todo lo que ofrece una videollamada y todo lo que tú puedes hacer, no es fácil igual. No es fácil el perderse la cotidianidad, que siempre lo he dicho. El estar ahí con él, presente, acompañándole en momentos importantes, eso puede ser tal vez lo más difícil y puede ser el punto de quiebre. Pero al mismo tiempo se termina convirtiendo, dándole la vuelta, en la principal fuente de expansión. También porque finalmente los desarrollos, yo creo que ya los que somos papás, Marcelo lo sabe muy bien, también nos damos cuenta que ellos se convierten en inspiración y en esa propulsión que alimenta todo lo que hacemos, de muchas formas. Eres un hombre sensible y seguramente tienes bastante desarrollada la energía femenina porque eres el único hombre de la casa, eres el menor y seguramente el más cosentido. Vamos a conocerte en esta faceta como hermano. ¡Uy, negro! Hola Andrés, qué rico este espacio para mandarte un mensajito recargado de mucho amor, decirte que te quiero mucho, que eres alguien muy importante en mi vida, que tú sabes que siempre cuentas conmigo para todo, para escucharte, para que hablemos, para aconsejarte, que siempre estoy ahí dispuesta para ti. Quiero que sepas que me siento muy feliz de tu proceso, de que siento que has crecido montones, que te veo más seguro, más empoderado y que esa energía tan bonita que tú tienes se transmite y conecta a las personas. Te quiero mucho, sabes que te admiro, te respeto, que soy para ti. Y bueno, un beso, un abrazo, qué rico haber podido mandarte este mensaje. Te quiero mucho. No, ¿qué tal? El bebé de la casa. ¡El Benjamín! Sí, eres el Benjamín, ¿cómo así que después de 10 años ya no era la sorpresa? Sí, sí. Estaban los planes. Sin planeación, pero fue una buena sorpresa, creo. Muy buena sorpresa. ¿Ventajas de haber sido el hermano menor y tener dos hermanas que te chocholearan? Sí, ser consentido, ¿para qué? No, sí, ser consentido y estar ahí casi que en los ojos de todos. Eso es bueno y no tan bueno, pero tiene sus pros más que sus contras. Entonces, siempre que estuvieran pendientes, buscando las formas de hacerte mejor cada momento, desde muy pequeño, siempre va a ser un punto a favor. Muy unidos, ¿no? Todos para uno, uno para todos. Sí, no somos una familia muy numerosa. Digamos que como familia nuclear, somos mis dos hermanas, mis papás y yo, somos cinco en total. Eso sumado a ya después que la familia empezó a crecer, más mis cuñados, más mis sobrinos. Y bueno, yo creo que eso hace que finalmente se convierta en una familia que en lo poco termina siendo mucho, porque esos lazos entre pocos se van fortaleciendo cada vez y esa tensión también con el otro y con los otros va aumentando. Y más cuando tú no estás ya tan cerca. Dijiste. Si te gustó este contenido y quieres saber un poquito más de esos actores, celebridades que se sientan en nuestro sofá cada fin de semana, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale click a la campanita de notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias!